Me puse las botas en Antrax a ver que se siente Pronto tendría la salina y la sangre caliente En todo energía emoción, en toda la ilusión De la vida y la muerte El chino Antrax se declaró culpable del contrabando de toneladas de cocaína y marihuana Estados Unidos Cabe mencionar que el hombre era de barrio En las calles fue el poder de las pandillas de antaño Hoy en día se recuerda por vestir como empresario Obtuvo el poder que desarrollaba a diario Sinaloa lo recuerda porque es un gallo rifado Las pintas ilegales manejo de contrabando Rifo rayando bardas y de morro un poco vago Solo se la navegaba y solo también la podaron Muy famoso en internet, muchos le tenían respeto Era un grande entre los grandes, para él no había miedo Amante de las armas, las mujeres y el dinero Todo bien relax mientras viajaba en crucero Cabe mencionar que el hombre era de barrio En las calles fue el poder de las pandillas de antaño Hoy en día se recuerda por vestir como empresario Obtuvo el poder que desarrollaba a diario De la vida disfrutó junto con sus compañeros Hoy se encuentra en la prisión, espera salir de nuevo 5-7 afamado por ser hombre muy sincero Y bien listo pa' la acción, en uno ya está bien puesto Adrenalina pura, manejaba un poco recio Los caballos les gustaban si el motor estaba nuevo En un ventrilar rolaba, lo plasmo en cada video Con el chiquillo magia tal vez algunos lo vieron Cabe mencionar que el hombre era de barrio En las calles fue el poder de las pandillas de antaño Hoy en día se recuerda por vestir como empresario Obtuvo el poder que desarrollaba a diario También le hicieron corridos al estilo sinaloense Sus vivencias fueron claras cuando aceptó ser el jefe Al padrino de los antras también le decían el R Como artista de cine, arsenales en el TRT Respalda un talibán por si se armaba el Arhuende Lo rodeaban esas ganas de ser un hombre valiente Hoy en día esa fama la respeta aún la gente Él viene desde abajo y vivió humildemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!